Son engaños, me diste el bus Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y que me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien no debía A mi me tocó llorar Castigo Castigo Te han dicho de mí Que soy como el río Que llegan, que besan, que besan y se van Te han dicho de mí Que soy frívolo y vacío Pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quieres ser Uh, un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Tu mascota fiel Uh, un lobo domesticado Tu lobo enamorado Siempre quieres ser Uh, un lobo domesticado Tu lobo enamorado Tu mascota fiel Por las calles lucidas De Iguala Y me dijo Me vine a pasear En un tren Desde el entrecala Por las señas Que te voy a dar At my home Debes encontrarla En el frente Barandal de acelo Y un letrero De Lady Ayala Que modesta Tan beautiful Y hermosa Ella a mí Me robó el corazón Ayer tarde Platiqué con ella Y me dijo Mañana me voy Otro día Por la mañana Vino entre mi Morestas El suelo En un carro Veloz Con la mía Yo pensando En su amor Me crevé Otro día Por tierra En el futuro Con la mía Con la mía Debeaste De calma Lo primero Que voy Encontrando Fue un letrero De moda Extrañala